A2, tu herramienta administrativa y ESET Enjoy Safer Technology presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, nueva vulnerabilidad en flash permite que te espíen usando tu webcam Alimentos impresos a punto de incorporarse al menú La televisión por internet ya le gana al cable en Estados Unidos Un dron inteligente que te grabará en video sin que tengas que pilotarlo Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad Yo soy Carlos José Monzón y ya estamos listos para llevarles lo mejor del mundo de la tecnología Hay una revolución en tu televisor y no está adentro sino afuera Una de las tecnologías más prometedoras pero casi invisible es la de los Stick HDMI Pequeños dispositivos que esconden en su interior todo un mundo de posibilidades para tu televisor que querrás descubrir A continuación hemos seleccionado los Stick HDMI más completos, baratos y variados del mercado Abarcando desde la típica reproducción multimedia hasta la computadora completa Pasando por el acceso a servicios de video por demanda o una potencial consola de videojuegos Android Cualquier pantalla ya sea un monitor o el televisor del hogar se convierte en una computadora con Windows 8.1 gracias al Intel Compute Stick al que solo hay que conectarle teclado y ratón Integra un procesador Atom de 4 núcleos, 2 GB de RAM y 32 GB de espacio de almacenamiento Además ranura para tarjetas micro SD, puerto USB, 1 micro USB para la alimentación del equipo, conexión Wi-Fi y Bluetooth 4 Esta configuración cuesta sobre los 120 dólares No podíamos dejar fuera de esta selección de sticks para nuestro televisor a uno de los más conocidos El Chromecast de Google Por unos 35 dólares no solo podrás acceder a contenido de diferentes fuentes como YouTube, Google Play o el navegador desde varios sistemas operativos, sino que es especialmente útil para enviar contenido desde el smartphone al televisor gracias a las cientos de aplicaciones compatibles Incluso los invitados no tienen que configurar nada para poder enseñarnos en la TV fotos o videos que tengan en sus móviles Por unos 39 dólares con el Fire TV Stick de Amazon Conseguiremos en primer lugar tener directamente en nuestro televisor todo el catálogo de Amazon Video Además de duplicar de forma directa la pantalla de nuestra tablet Kindle Netflix, YouTube o Hulu Plus También son accesibles desde este stick de Amazon Por ahora exclusivo para Estados Unidos Pero siempre hay formas de sacarle provecho desde otras latitudes Si de sistemas operativos que caben en un stick hablamos Llega el turno ahora del Match Stick Proyecto nacido de Kickstarter y que tiene su atractivo en contar con el apoyo de Firefox OS y estar certificado para dicho sistema operativo de código abierto A partir de ahí, lo más interesante está en el precio Solo 18 dólares Y también la prometida compatibilidad con aplicaciones de Chromecast Por lo demás, el uso principal de este stick es la emisión de contenidos desde aplicaciones nativas en iOS o Android como desde aplicaciones web vía navegador Actualizar La impresión 3D revolucionará muy pronto también nuestra manera de cocinar y de alimentarnos Una startup alemana llamada Print2Taste ha desarrollado un dispositivo al que ha denominado Bocuzini que permite a los usuarios dotar a sus impresoras 3D con la capacidad de imprimir de forma tridimensional filamentos alimenticios Aunque el Bocuzini también se venderá con su propia impresora 3D independiente Otra particularidad realmente interesante del sistema Bocuzini son las cápsulas de alimentos precargadas que facilitarán la experiencia de la impresión tridimensional de forma ordenada Para crear un alimento impreso en 3D todo lo que el usuario necesita hacer es simplemente cargar uno de los cartuchos crear un diseño en la aplicación y luego enviar el archivo vía wifi a la Bocuzini para imprimir el sabor deseado Algunos supermercados en Holanda ya están poniendo a prueba estas impresoras ofreciendo a sus clientes pasteles personalizados impresos de forma tridimensional Servicios como Netflix o Hulu están consiguiendo en Estados Unidos que los norteamericanos ya no hagan uso de la hasta hace poco imbatible televisión por cable Según datos de Leitzman Research Group el año pasado las compañías que ofertan este servicio perdieron hasta 1.200.000 clientes La razón es evidente La televisión por internet no entiende de horarios, de publicidad o de lugar de residencia El espectador ya no necesita ni siquiera tener un televisor tampoco una antena ni aparatos adicionales Basta con disponer de cualquier pantalla, una tarjeta de crédito y por supuesto de una conexión a internet Netflix es la dominadora absoluta de un sistema que cada vez empieza a implementarse en más países La consultora Deloitte lanzó un estudio con el que llegó a la conclusión de que una gran parte de los estadounidenses prefiere más el contenido en streaming que de la forma tradicional Según sus datos hablamos de 53% de consumidores que les gusta el streaming respecto a 45% que prefiere la televisión clásica Netflix ya cuenta con 60 millones de abonados en todos los países donde opera por delante de su rival más cercano a Amazon Prime 3DR solo es un drone inteligente con capacidades de vuelo propias entre ellas incluye la posibilidad de grabarte en video, sacarte fotos con una GoPro sin que tengas que hacer nada para pilotarlo El cerebro de este drone es doble Tanto en el control remoto como en el propio vehículo llevan un chip a 1 GHz con una variante de Linux El dispositivo puede manejarse como un drone estándar pero también cuenta con varios modos de vuelo autónomo como cable cam en este modo se establecen unas coordenadas para un punto A y un punto B El drone volará de un punto a otro de manera automática mientras el piloto puede mover la cámara libremente El modo Orbit hace que el drone vuele automáticamente alrededor de unas coordenadas definidas El radio de giro alrededor del objetivo es ajustable El modo Selfie es ideal para los fanáticos de los autorretratos El drone vuela alrededor de la posición del piloto centrando siempre la cámara en él Con Follow es similar al Selfie pero en movimiento El drone se moverá siguiendo la posición del control remoto El 3DR solo es compatible con cámaras GoPro Hero 3 y Hero 4 Estafadores simulan falsas llamadas de soporte técnico para robar información de los incautos Uno de cada cuatro usuarios no entiende los riesgos de las amenazas móviles No te desconectes Hey tú, ¿sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? Descarga nuestro demo y descubre por qué somos la herramienta administrativa que se adapta a tus necesidades Visítanos en www.a2.com.pe ¡Gracias! ¡Gracias!